Empresas promoverán la contratación express en un programa que ha colocado a más de 16.000 personas en fuentes laborales durante los últimos años, manifestó la regidora Berenice Sosa en entrevista. El próximo miércoles en el Parque de Las Palapas las empresas locales estarán realizando las contrataciones de personas que busquen un empleo y en el cual las autoridades facilitan el acercamiento. Estos son en dos vertientes, una, darles un espacio a las empresas, que es importante reconocer que muchas empresas están participando en contratación express y están creyendo en este programa y en esta administración, dándoles un espacio en donde ellos puedan ofertar sus vacantes que tienen y de la misma manera invitar al ciudadano que esté en busca de empleo, que tenga opciones en distintas áreas con las vacantes que se tuvieran en ese momento. Este es un trabajo coordinado. La funcionalidad manifestó que ese tipo de programas son de suma importancia y aunque no se pudieron promover por la ley electoral, se llevaron a cabo gestiones para colocar a personas en las diferentes ramas del sector laboral. Ya tenemos por personas atendidas más de 16.000 personas, atendidas y canalizadas, y con un número grande de 300 empresas en nuestro listado que tiene la Secretaría para el Trabajo. Y de esa misma manera también lo que hacemos es monitorear a través del Estado y ellos hacen una sola las fechas que tiene el Estado, ellos también nos pasan esas fechas también para invitar a la gente, porque aquí la única finalidad es que la gente acuda a donde hay vacantes y donde tenga oportunidad de buscar un empleo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.